Bueno, Isa, les voy a presentar en lo que va a consistir este diplomado. Un poquito me presento, les hablo de mi trayectoria. Yo soy ingeniero civil. Mi formación es justamente como ingeniero civil. Y también egresé de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy oriundo de la ciudad de Tehuacán, Puebla, una ciudad que está al suroeste del estado de Puebla. Es una ciudad más o menos importante y donde se da el agua mineral. Y es una ciudad que justamente vive de esa agua mineral o tenía manantiales. Ya tiene mucho que eso se ha ido acabando, pero Tehuacán es una ciudad en la cual la tiene en su casa, por supuesto. Yo soy oriundo de allá y egresé de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Luego hice una maestría en geotecnia en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM también. Y luego hice un doctorado en ciencias de la tierra en el Instituto de Geología de la UNAM. Entonces fue un ingeniero civil que más o menos se fue orientando hacia aspectos de mecánica de suelos, mecánica de rocas, cuestiones de riesgos geológicos. Entonces mi tesis incluso de licenciatura fue sobre un pequeño domo volcánico, una zonificación geotécnica. Y ahí utilicé por primera vez el Rockfall. Ahí tuve mi primer contacto con la propetería y con los softwares para moderar una trayectoria de rocas en un cerro aquí al norte de la Ciudad de México, muy cerca incluso de donde les estoy aquí dando esta sesión. Y pues empecé con mis primeros pasos, mis primeros pininos en esa materia. Ya en la maestría desarrollé una zonificación de riesgos en la sierra de Guadalupe, donde ahorita recientemente han ocurrido eventos en el cerro de Chiquihuita, es un cerro aquí muy importante en la Ciudad de México. Y recientemente ocurrió un derrumbe, un gran caído, unos grandes caídos que desafortunadamente cobraron víctimas. Entonces ese fue mi tesis de maestría. En el doctorado analicé un tema más morfológico, utilizando sistemas de información geográfica, los procesos de remoción de masa a nivel Ciudad de México, haciendo un mapa de susceptibilidad, usando mapas temáticos y ponderando variables, usando SIGS, un poquito otra escala. Entonces un poquito la formación que he tenido con geólogos, geógrafos, me ha permitido tener esta visión regional de las cosas. Pero también la parte local, habiendo trabajado en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, me tocó atender emergencias, andar haciendo dictámenes en zonas de riesgo y pues el tema de los tarudes y las laderas es mi especialidad. O sea, eso me ha centrado prácticamente todo el tiempo. Bueno, entonces, pues, derivado de todo ello, pretendo brindarles toda mi experiencia, ¿verdad? Este por ahí es un poquito de geología estructural, por ahí aprendí cuestiones de metanología, por ahí este tema de riesgo, de geomorfología, de SIGS. Pero eso, pues, en un sentido, ¿no? Este diplomado está muy orientado, ¿verdad? A la parte aplicativa, de práctica, ¿verdad? Más de la ingeniería práctica de la minería, ¿verdad? No tanto de ese enfoque, pero sin embargo, pues la formación que tengo me va a permitir poder aplicarlo. Igual también me ha tocado dar algunos dictámenes en zonas de minas, alguno que otro en algunas zonas de minas, en algunos túneles también me ha tocado trabajar. Y sobre todo dando dictámenes y trabajando en lo que llamamos geología urbana, ¿no? Dando dictámenes en zonas de riesgo, en zonas de barrancas, en zonas donde existen riesgos geológicos. Y eventualmente, pues, está atacado los demás riesgos, ¿no? Vimiento, arreglamiento y demás. Pero este, bueno, es muy enfocado, pero, pues, les digo, esta formación me va a permitir hablarles igual de otros temas, ¿no? Gestión de riesgos, cuestiones de mitigación, gestión comunitaria, ¿no? Percepción social del riesgo que va de la mano con estos aspectos, ¿no? Entonces, viendo ya y entrando en materia, ¿no? Este diplomado pretenderá que ustedes tengan los conceptos, ¿no? Que los asimilen, los entiendan, los desglosen y los apliquen, ¿no? Para poder comprender y saber cómo se comportan los geomateriales, ¿no? O sea, los suelos y los macizos rocosos. Pudiendo generar o realizar análisis de estabilidad, no entendiendo los mecanismos, pudiendo generar análisis de estabilidad a fin de plantear los métodos de estabilización adecuados. De paso, aprenderán, sin que sea un objetivo, pero que les comento, ¿no? Ver estos procesos en su enfoque social desde la gestión del riesgo. Y bueno, este es el objetivo principal y les va a permitir a ustedes poder diseñar un talud, involucrarse en proyectos de ingeniería, dictaminar zonas, evaluar taludes en carreteras, en minas, en zonas urbanas, poder dar recomendaciones, poder saber qué estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos se tienen que realizar para poder obtener las características y las propiedades que requerimos de los materiales para poder hacer nuestros análisis. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, pretende ser ambiciosos en ese sentido y se va a enfocar en un software muy específico que ya comentaremos de la familia de Rock Science. Bien, pues, el perfil, ¿no? Se pretende que las personas que toman este diplomado, pues, profesionales, técnicos, que están en empresas mineras, de la construcción energética, que están en cuestiones diseñando taludes en carreteras, en áreas de ingeniería, de planeación, de geotecnia, de geomecánica, seguridad minera y profesionales que requieren un mayor conocimiento de ella, ¿no? Universitarios, gente que puede estar realizando su tesis, ¿no? De instituciones de maestría sobre este tema, le va a servir bastante. El público en general, que con ciertos niveles o con cierta base de conocimiento pudiera involucrarse también. Y, pues, por supuesto, todas las áreas de las geosencias relacionadas con la estabilidad de taludes. Entonces, es el sentido y pretenderé ser claro, pretenderé llevarlos de la mano, ¿no? De manera que, pues, de módulo a módulo vayamos, integramos los conocimientos y que no pasemos al siguiente modo, si no queda claro el anterior y que, pues, vayamos con... ...concatenando de una manera adecuada todo este conocimiento. Este sería el contenido general. El módulo 1, miren, sería la introducción a los análisis. El módulo 2 serían los procedimientos que utilizamos en la vida en campo y laboratorio. De ahí ya nos pasamos a determinar cuáles son las propiedades geotécnicas de los materiales y luego nos centramos y yo lo he partido en dos. O sea, he separado el enfoque y he decidido atacar por un lado a las rocas, lo que son los macizos rocosos, y por otro lado atacar a los suelos, ¿no? Eventualmente vamos a tratar los métodos geotécnicos para la estabilidad de taludes y en el módulo 7 la idea es que, mediante la versión gratuita del software de RockScience, podamos descargarlo previamente, utilizar la paquetería y en el momento en el que lleguemos a este caso, tener la sesión y aprendamos a utilizar el software, ya habiendo tratado con anterioridad todos los mecanismos de movimiento y ya llegando a este punto, prácticamente nada más para vaciar los datos y empezar a hacer estos análisis, pero voy a hacer mucho hincapié en que antes de llegar al software aplicable a meter datos, se entienda y se comprenda cuál es el sentido de estos datos, para qué son esos datos, qué representan, qué propiedad del material, cómo se miden, qué influencia tienen y para determinar bien la base conceptual o teórica, ¿no? Ya el paquete como tal, pues va a ser lo que le pidamos, pero va a ser importante eso, ¿no? Nuestros entender qué es lo que vamos a hacer y para eso vamos a tener toda esta posibilidad. Adelante Omar, por favor. Sí, ingeniero, una consultita. Ahí en el módulo 2 habla de análisis, gabinete, campo y laboratorio. Ahí también vamos a hablar de todo lo que se necesita de investigaciones geotécnicas, todo lo que son ensayos en campo y también en laboratorio, ¿no? Mire, justamente. Es la idea. Este es un proceso, es un paso importante porque justo los programas, cuando uno los alimenta y vamos avanzando, ¿no? Inclusive me voy a adelantar, voy a pasar a este, de una vez te lo voy a mostrar. Este sería la organización del módulo 2 que comenta Sestomar. Entonces, hablaríamos de cómo se organiza el estudio, o sea, de la recopilación desde un principio, desde el gabinete, cómo se plantea la información existente, el reconocimiento que se hace en campo, que se muestra, que se mide, la topografía que pudiéramos generar, ya sea que tenemos con drones o usando bases de datos, por ejemplo, en México tenemos al Inegi, podemos usar modelos digitales del terreno, podemos descargar este MDT y generar mapas, este, curvas de nivel y mapas topográficos, sacar nuestros mapas dependientes a nivel regional, si quisiéramos hacer un caso de estudio. Entonces, la parte de la topografía podemos verla en varios sentidos, con tecnología, con drones o con fuentes de información, y también mucho me va a ser de mi interés, ¿verdad? Que me digan si hay de otros países, qué fuentes de información hay en otros lados, o sea, si queremos hacer algún análisis para ver dónde hay algún tipo de deslizamiento rotacional y vamos a hacer la carta de suelos y la vamos a combinar con la topografía y vamos a ver dónde hay fuentes pendientes y vamos a sacar un perfil, ¿no? De una zona, ¿no? De interés que esté cercano a un sitio rural o a alguna comunidad que pueda ser afectada. Hacemos nuestro perfil, este, qué información podemos disponer para hacer nuestro perfil y hacerlo y meter ese perfil a nuestro modelo. Una consulta, hay una consulta, disculpa. ¿A qué tanto detalle vamos a llegar en lo que es las investigaciones de campo? Porque entiendo que hay otro diplomado, que justo me ha llegado la propaganda, la presentación de solamente mecánica de suelos, ¿no? Hay un diplomado aparte, aparte de este diplomado que es de estabilidad de taludes, hay otro que es de mecánica de suelos. Entonces, quería saber un poco qué tanto vamos a llegar en lo que es el detalle de estas investigaciones de campo. Si vamos a cubrir parte de lo que se va a enseñar, digamos, en el otro diplomado de mecánica de suelos, o digamos que sería necesario este otro diplomado como herramienta para este de estabilidad de taludes. Mira, lo que considero, en mi caso, no hablaríamos de todos los métodos. Por ejemplo, hay cierto tipo de, en la mecánica de suelos, pues está amplia, ¿no? Porque entonces ahí vas a ver cimentaciones, excavaciones, pilotes, muros de, o sea, va a estar aplicada como a todo. Y uno de ellos va a ser, por supuesto, la parte de estabilidad de taludes. Entonces, yo realmente en esta parte me voy a enfocar a los métodos que usamos para muestrear y obtener los datos que de los suelos y de las rocas y de las discontinuidades, o sea, del cual, y de la roca intacta requerimos para posteriormente colocarlo en nuestros análisis. Entonces, profundizaremos lo necesario, pero si tu interés es profundizar en la mecánica de suelos para todas las demás aplicaciones en las demás áreas, evidentemente sí sería adicional, o sea, te permitiría fortalecer, ¿no? Yo no creo que con lo que veas aquí, cubras todo lo del otro diplomado, ¿no? Para nada de esto vamos a ver nada más el SPT, por ejemplo, la resistencia al corte y lo que hacemos en laboratorio para después meterlo a nuestro modelado. Aunque te digo, mucho se traslapa en el tema de la estabilidad de taludes, porque es un gran tema de la mecánica de suelos, ¿no? Porque ahí vas a ver bazares, pero veremos lo necesario nada más, ingeniero, porque por lo tanto le recomiendo que si se quiere devolver un haz en el otro tema, pues complemente, ¿verdad? Para fortalecer, entonces ya tendría usted todo para todos los tipos de proyectos, no solo taludes, ¿no? Ok, ok, correcto, gracias. No, al contrario. Y estos serían los desarrollos, miren, cada módulo, pretenderá llevarnos y armar todo un conocimiento. Entonces, de la estructura general que les he mostrado, les explicaré brevemente cómo va el desarrollo individual, un poquito antes de ver algunas láminas y cuestiones para que también ustedes se interesen, y yo seguiré tomando nota, ¿verdad?, de todo lo que me comenten. Entonces, en esta parte, pues era interesante desde un principio referir y establecer la nomenclatura, la terminología, a veces en ciertos países le llamamos deslaves, derrumbes, desgajamientos, pues de varios, sí, sí, desconchamientos. Entonces, hay a veces terminología coloquial, y aquí vamos a ver cuál es la terminología correcta, ¿no?, para poder nosotros tener un lenguaje común. Y pues vamos a revisar con detalle esa metodología o esa terminología, mejor dicho. Y haremos revisión de los factores que condicionan y que detonan los procesos. Evidentemente, aquí ya iríamos dando señales a TISBO de qué pasa con el agua, cuál es la influencia del agua y de los sismos en los taludes, ¿no?, para ir desde un principio viendo cómo influye esto al momento de hablar de la estabilidad y los factores detonantes, ¿no?, cuando tengamos que colocar un factor de seguridad y ante algún detonante, hablemos de pensar si es el agua, sismo, una combinación, y hablar ya de factores de seguridad. Hablaremos de los síntomas de inestabilidad, cómo ustedes en campo pueden reconocer que una ladera puede o no presentar un movimiento, qué tipo de proceso puede presentarse y qué condiciones geológicas, morfológicas, estructurales, topográficas y geotécnicas se tienen que reunir para que se presente un determinado mecanismo y ustedes los aprenden a reconocer. Entonces, para quienes estén en áreas de gobierno y demás, tienen que hacer dictámenes en zonas de riesgo, mapear y determinar esto es importante. Veremos qué relevancia tiene todo este estudio dentro de la gestión integral de riesgo de desastres, para no un poquito un valor agregado que desde mi perfil les puedo aportar, es no nada más hablar así de un solo talud en particular, sino poder generalizar y pensar en términos ya regionales y hablar en términos de mapas de peligro, de riesgo, de susceptibilidad a nivel municipal, regional, pero partiendo de esta comprensión a nivel local, a nivel de un talud, a nivel macizo, rocoso, a nivel talud de suelo, a nivel roca, a nivel afloramiento, entender todo para poder generalizar. Eso para mí será algo importante, poderse los transmitir, será un valor agregado, a lo largo del desarrollo podemos ir hablando en paralelo de algunas cositas de ese sentido. En módulo 2, hablaríamos de esto y justamente hablaremos de los sonidos técnicos que se emplean, los ensayos en campo que podemos realizar, eventualmente en rocas, algunas obras requieren realizar ensayos de campo. Prospección geofísica también será relevante, a ver si necesitamos determinar cuál es la superficie, dónde está esta superficie, dónde está el contacto entre la regolita, entre el material suelto, deleznable, y la superficie relativamente sana o que sirve como deslizamiento, identificar esos planos de contacto donde hay cambios o contrastes entre litologías. Nos lo va a dar la prospección geofísica y hablaremos de los métodos que se emplean. Y luego ya, cuando vayamos al laboratorio con nuestras muestras, pues qué ensayos o cuáles son los ensayos que se practican. Veremos pues imágenes, los procedimientos, y el resultado que se espera, pues para poder después justamente ligarlo a la partida de los análisis. Entonces de aquí es como el insumo que se va a hacer en campo, cómo se recopila, cómo se muestra la roca. Aquí veremos toda esa parte para ir siguiendo con el otro tema que ya una vez que entendimos lo anterior, vamos a entrar a la parte sesuda, conceptual. Aquí ya se va a requerir ya que tengamos un cierto nivel pues un poquito de matemáticas, de mecánica del medio continuo, que manejemos ya estos temas por lo menos introductorios para hablar de las propiedades índice de suelos y rocas, de sus propiedades, pero ya a nivel teórico, cómo se comportan, cómo son las ecuaciones de esfuerzo de formación, la relación de Poisson, todo ese tipo de aspectos, este módulo de Young, y posteriormente los criterios que nos van a permitir trasificar a la roca. Evidentemente, la roca intacta discontinua de macizo rocoso, esta distinción la haremos, se hace mucho hincapié puesto que esto nos sirve para entender justo la parte de cómo fallan los taludes en caso de taludes rocosos. Veremos círculo de mor para todos los biomateriales y algo en lo que haré mucho hincapié, afortunadamente en mi experiencia tengo ahí algún proyecto en el que hicimos justo pruebas de resistencia al corte, mandamos a hacer la maquinita, la fabricamos, la hicimos para en un proyecto del Instituto de Geología de Young, y pues me sirvió bastante, ¿no? Para desde un principio cómo hacer la máquina, cómo ir a muestrear, demás, en esta parte les puedo hablar mucho, y es muy importante que teniendo claro esto de la resistencia al corte en suelos y rocas, pues ya tengamos claro el tema de los análisis, porque pues está involucrada la resistencia al corte, y justo esos parámetros que van en esas fórmulas de resistencia, los sacamos de las pruebas de campo o se infieren de correlaciones, y pues nos van a permitir justamente realizar los análisis. Al final podremos saber, o vamos a concluir diciendo qué parámetros geotécnicos se requieren para el diseño y estabilización, ¿no? Con qué ángulo pendiente vamos a poder tener un talud de acuerdo a sus características, y ya empezamos a dar atisbos al tema que sigue, ¿no? Que es ya propiamente el de los métodos de análisis de estabilidad. Aquí iremos ya, quizá desde ese momento, haciendo algunos tipos de análisis, por lo menos con hojas de Excel, por lo menos a mano, porque me interesará que podamos aprender a hacer estos análisis desde un papel, desde la proyección estereográfica, desde entender o dibujar los planos en la proyección estereográfica. Aquí no está implícito, pero les voy a comentar, habremos de dar un tiempito para, en este tema, habremos de llegar ya con conocimiento de las redes estereográficas para justamente ver cómo los planos en el espacio orientados y en combinación con interactuando con otras fracturas, con la cara de talud, con la cara de la excavación, con el frente de nuestra excavación, todo ello nos va a poder permitir inferir los mecanismos de movimiento y esa parte, ese razonamiento, esa forma de pensar espacial, de que antes de que metamos datos al programa, sepamos dibujar nuestros planos en la proyección, hacer nuestros análisis dibujando un cono de fricción, una cuña, dibujando la línea de intersección de dos planos, dibujando todo eso en la red para entender el mecanismo y pasar entonces posteriormente a los softwares. Aquí hablaríamos de superficies en análisis de falla plana, una compuesta, con grieta de tensión, falla rotacional en rocas intensamente fracturadas, entraremos a usarlas, los abacos de Hoek y Brahe, la literatura del doctor Eberhoek, en ella me voy a apoyar bastante y es en la bibliografía y el diplomado incluye por supuesto en cada módulo un paquete de bibliografía y mucho me ha apoyado en la literatura y en todo lo que ha producido el doctor Eberhoek. Veremos también la parte del volteo y lo que sería la caída de rocas, cada uno de estos mecanismos que lo controla, que lo condiciona, toda la parte digamos conceptual para que tengamos claro al momento de usar el software qué nos va a pedir cada método entonces y ya después abordaremos el tema de suelos en suelos ahí sí estableceremos como esta a mí mucho me gusta esta parte de la revisión histórica de las fórmulas empezaremos desde cómo nace el método de las novelas y de visco y de ahí cómo se ha ido evolucionando a los siguientes métodos y veremos que la forma de analizar los suelos es un poquito diferente de las rocas se les trata de manera distinta en ese sentido en cuanto a las propiedades y demás y el modelado que se hace también entonces repasaremos desde cómo nace el autor de seguridad el método de las novelas e iremos viendo el desarrollo de las fórmulas de cada uno de estos autores esto nos va a permitir justamente cuando estemos generando o usando el slide por ejemplo que es el utilizado para suelos nos va a pedir qué método quieres y pues cuando nos diga qué método va a pedir evidentemente vamos a tener que meterse estos valores entender esto nos va a permitir llegar a ese procedimiento de los análisis de estabilidad con relativa su altura sabiendo qué consideración específica tiene cada método la fórmula tendremos tendremos las hojas de cálculo y demás para también poderlo corroborar pero en su momento nos vamos a apoyar ya con el programa utilizando el método pero conociendo la base conceptual y teórica que da origen al mismo posteriormente ya una vez que vemos cómo son los problemas de la estabilidad hablaremos de un repaso de los métodos técnicos para la estabilización un repaso general de cuáles son aquellos que se consideran a los más comunes por ahí también se puede considerar otros ahí considera este mi país no hay problema también esa parte de flexibilidad de tratar alguno pero en lo general pues trataremos lo que es el drenaje siempre mucho o gran parte de los taludes o de las laderas fallan por temas de drenaje o por falta de se saturan a veces no se pone la obra adecuada o el concreto lanzado no va acompañado de drenaje entonces se bota y pasan bastantes problemas como nos ocurrió recientemente en Chiquihuit un tema de fuertes lluvias y un sismo el sismo del 7 de septiembre y a los tres días ocurre la falla un cerro saturado y una fuerza sísmica entonces hablaremos justo en importancia del drenaje modificar la geometría cambiar la geometría el diseño de muros y elementos de contención pilotes micropilotes columnas de hidroti anclajes pasivos y activos por aquí en esta parte esto es importante porque en los análisis cuando usemos los paquetes el wedge el de cuña y el de falla plana también podemos colocar esta parte para ver cómo funcionaría un diseño y poder entender cuál es un pasivo cuál es un activo y sus consideraciones a veces hay que usar geomallas mallas de acero hay que hacer demolición controlada a veces hay que hacer geotecnia dental hay que hacer mitigación dental hay que hacer a veces o cosas que no están en los libros o porque los taludes tienen configuraciones tan particulares pero pues hay que entender justo con todo lo anterior la manera de evaluar un talud en una zona urbana en una mina y qué métodos o combinaciones de métodos de mitigación podemos emplear eventualmente puede ser necesario instrumentar y tener el control de un talud con cierto tipo de tecnología o de monitoreo hablaremos de ello veremos igual cuál es la influencia de la hidrogeología y la hidrogeología en la estabilidad de taludes y veremos el comportamiento sísmico de los taludes ahí ya estaremos prácticamente enfocándonos a las condiciones de agua y de sismicidad que pueden compenetrar en el análisis y que al mismo tiempo podemos escoger un método para estabilizar y que ya en este punto habremos de poder empezar desde desarrollar un ejercicio desde cero de cada uno de los paquetes ya habremos de tener nosotros claro el ejercicio y se hará el análisis para cada uno de ellos vamos a poderlos comparar entre sí y también plantear el diseño de medidas preventivas esto ya será en un módulo totalmente aplicativo pero pues bueno se podrá ir de antemano desde los módulos previos ir dando atisbos de lo que puede ser esta parte con ir hasta que cuando se llegue aquí pues prácticamente ustedes tengan el programa descargado sus computadoras se hagan los análisis respectivos se hagan las evaluaciones necesarias se entienda cómo y por qué ya tendríamos todos los manuales el ejercicio desarrollado las consideraciones toda la parte práctica y los materiales generados para que cuando se llegue a esta parte del software se pueda utilizar con relativa soltura ¿no? hay una versión académica que nos comparten porque es gratuita ¿no? se registra uno en la página de RockScience yo por lo pronto pues ya justo acabo recientemente hacer registro para ya una vez que lo tenga empezar a generar mis ejercicios y demás para justamente cuando lleguemos esta parte ustedes hagan lo propio lo descarguen y el tiempo que dura la prueba pues puedan ustedes desarrollar y hacer los ejercicios y acceder a todos los las herramientas y demás evidentemente después ya tiene un plazo ¿verdad? esta versión gratuita de prueba y pues ya quien desea o quien en su trabajo en sus oficinas ya está ya sea en gobierno en su oficina minera en el desarrollo en el desarrollo de su proyecto en su estación de trabajo quizá tengan o lo compren o se interesen o en su defecto ya sabrán qué cómo para qué sirve y eventualmente en otra computadora podrán hacer otra descarga gratuita si es que fuera necesario y ya en algún momento si su proyecto o su profesión lo requiere pues ya podrán acceder a él pero pues bueno tendrán ya todo el bagaje para decir bueno sé qué hace cómo lo hace y para qué lo hace ya en el módulo 8 adelante este Omar sí una consulta con respecto a los software ahí indica en los software indica varios nombres ¿no? entiendo que todos ellos son para estabilidad de taludes ¿no? o hay alguna algún tipo de diferenciación entre estos software por ejemplo en el primero el 7.1 ahí este nombra un cinco ¿no? cinco hay cinco nombres ahí de software ¿ese es un solo software o con varios módulos? son varios son el software son sería uno es el Dips aquí estamos hablando de puras rocas en la parte del Rock Plain el Rock Top Play Rock Fall vamos a hablar de puras rocas entonces justo el Dips es uno nos permite meter datos de rumbo y echados ¿no? y representarlos para nuestras rocetas en nuestros estereogramas de Wolf o de Schmidt luego está el software Rock Plain que es para analizar falla plana ¿sale? bloques de roca por falla plana luego este es nos permite analizar falla en cuña ¿sale? el Weds luego el Rock Top Play nos permite analizar volteo el volteo de rocas y el Rock Fall caídos ¿no? para el diseño de muros de retención o de contención ¿no? así para muros de gaviones para el impacto recibir a los bloques que ruedan esto sería un bloque donde se ve todo el tema de roca aquí en este se ve el Slide 2 que sería que está en dos dimensiones así sería el que utilizaríamos para el suelo ¿sale? luego veríamos este también que sería para ver no estoy seguro pero creo que involucra aspectos de elemento finito y también compararíamos todos estos análisis con el equilibrio límite que es como la forma tradicional o a mano que pudiéramos hacer que eventualmente vamos a aprender a hacer los análisis a mano o sea en un capítulo en los capítulos que no son prácticos en el 4 y en el 5 que son relativos a los análisis de estabilidad ahí vamos a aprender a hacer nuestros análisis por equilibrio límite o el fundamento o sea la parte de saberlo hacer a mano para mí va a ser muy relevante ¿no? para que una vez que se pueda hacer eso este podamos entrarle con toda la confianza entonces son varios ¿no? nos dejan descargar nada más 4 este ya estaré viendo como lo podemos desarrollar quizás el GeoStudio el GeoStudio también es aplicado ese software ¿no? en lo que es estabilidad de Talmudius sí hay varios hay varias paqueterías o sea está el Geo5 también un software peruano este RockScience está igual un software italiano hay varios este de varias paqueterías pero usaremos el de RockScience inclusive si lo si lo pudiéramos se los coloco aquí en el chat es la página a ver sí pues sí sin problema es súper no hay persona que no pueda estar como al pendiente de lo que pasa en esa página yo recuerdo cuando empezaba esa página como iniciaba y ahorita está muy muy tiene software poderoso entonces con RockScience entonces pueden buscar en internet y ahí estaríamos en ese en ese ámbito en esta paquetería del doctor que es pues buena o sea da buenos resultados tiene muchos módulos y se ha ido se ha ido haciendo cada vez más potente este y en su momento que lo utilicemos verdad pues la idea es tener claro todo toda la parte teórica y cuando hagamos uso de de la presión gratuita este pues poder ya usarlo con su altura ¿no? que es lo que yo previamente voy a generar para que a ustedes les voy a pasar prácticamente el mandalito este donde se diga qué hacer con qué picar y todo o sea los desarrollos de los ejercicios y demás aspectos eso es mi trabajo como profesor pero ustedes verdad en esta parte aquí un poquito el alumno y porque pues así así caracteriza es el centro geotécnico internacional también que el alumno se involucre ¿verdad? desarrolle un trabajo resuelva alguna problemática alguna tesis alguna inquietud desarrolle una capacidad entonces aquí esta parte es para ustedes entonces aquí ustedes decidirán sobre qué software hacen su proyecto y demás ¿no? creo que en esta parte sí es libre quisiera entenderlo así donde es un proyecto este de tesina que ustedes desarrollan que yo reviso califico retroalimento y con esto nosotros validamos su proceso de formación y aprendizaje como ve no sé si hay alguna duda o pregunta con todo gusto dice que estos softwares son gratuitos ¿no? sí, sí, sí los podemos descargar en versión gratuita y evidentemente pues ya la paquetería original o ya para un uso permanente tiene un costo pero de momento haremos uso de las versiones gratuitas que justamente tienen esa virtud ¿no? llenas un formulario te llega tu correo y una notificación y te permite instalarlo y te dura cierto tiempo este mi tarea va a ser te digo revisarlo yo lo voy a descargar antes yo voy a estar ya viéndolo estos programas de alguna manera se van actualizando y van saliendo versiones nuevas vamos a trabajar con la versión más reciente y pues yo voy a generar el manualito los ejercicios para cada uno de estos programas ya cuando ustedes los descarguen tener claro qué es tener los print pantallazos del programa y todo para que por lo menos en lo que al desarrollo del diplomado competa podamos hacer de cada mecanismo de falla por lo menos un análisis llegar hasta el final de un análisis para cada uno de los mecanismos estudiados y ya después ustedes podrán hacer lo que quieran o en el buen sentido de tener la disposición y poderlo ya aplicar a otros proyectos en lo que dura su licencia ya si surgiera un interés como les decía pues ya este software lo pueden adquirir pero ya lo van a saber utilizar ese es como el tema ¿no? el diplomado no lo incluye no incluye el software ni nada de esto al contrario el software que está disponible y haremos uso de la versión gratuita que nos ofrece RockScience ok ok está claro si usted Omar usted en su centro de trabajo ¿dónde se encuentra usted? por ejemplo yo en Perú en Perú perfecto ajá ¿y en qué área? ¿en qué ramos? yo estoy yo laboro en el área de consultoría en lo que infraestructura de mina ¿no? hemos trabajamos en lo que es este diseño de de presas de relaves de la exiviación todo esto que tienen en mina para su producción ¿no? ajá o ya no pues muy bien ajá entonces si 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 habría mucha oportunidad o yo creo que este diplomado te puede servir bastante porque estás en el tema pues por ahí también las empresas de relaves luego hay problemas o también requieren un diseño especial tienen ustedes luego que contemplar el tema del riesgo potencial de que existe una falla ¿no? una presa o que falle algo y se pueda generar un tema las paredes de la propia excavación el desarrollo de la mina ¿no? que hacen que sea el cielo abierto ¿no? muchas de ya así es así es tanto en lo que es este rellenos ¿no? que es este como es las presas o también en lo que son excavaciones ¿no? en ambos casos entra a tallar ahí el tema de análisis de estabilidad de taludes ¿no? tanto en rocas suelos entonces por eso es este me interesa este el curso ¿no? para que pueda aplicarlo si no por supuesto y si lo ves está enfocado justo a un nivel de escala ¿no? este yo posteriormente o igual dentro del pasamos proponiendo ver algunos temas que tengan que ver justo con la estabilidad de laderas pero vista a nivel regional con mapas temáticos con sistemas de informática para hacer sonificaciones pero entender esto ¿no? porque esto es a nivel afloramiento esto nos permite entender qué pasa cuando uno vaya a hacer un proyecto específico o tienes un talgo en particular abajo algo expuesto y es un proyecto completo desde un principio desde cómo mapear cómo caracterizar la ladera qué factores y va a permitir tener la capacidad de hacer estos análisis a nivel local a nivel afloramiento y un poquito de lo que puedo explicar y transmitirles habrán ustedes de entender también cómo se pueden hacer estas sonificaciones o regionalizaciones por ejemplo de la falla en cuño el deslizamiento traslacional en toda una ladera o en todo un sistema montañoso en mi comunidad donde puede presentarse y ya sabré dónde usar qué software pero también tener este enfoque regional va a ser muy importante y es algo de lo que mi experiencia les va a aprender porque he hecho muchos mapas he hecho muchos atrás de riesgos y ya cuando toca analizar un talud a nivel detallado ya es cuando llega a este nivel de acudir a un software o a veces hasta hacerlo a mano pero eso es lo que lo que involucra este 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 diplomado como tal les hablaré también un poquito ya entrando en materia y lo que puede ser un tipo clase lo que desarrollando los temas así a grosso modo voy a como explicar viendo de cada módulo lo que vamos a a ir viendo y aquí si ustedes me quieren hacer todas las preguntas o decir oiga doctor podemos hacer esto este tema es interesante no o a lo mejor un apartadito de las presas de relaves que veo que que es algo relevante pues si no tendrá que ver también con esta habilidad por lo menos mencionar los los aspectos fundamentales no podemos podemos hacer eso eso por qué no entonces pues hablaremos dándole un toque a la práctica al diplomado con la parte del riesgo no al final si un talud falla este nos compromete en vidas en recursos en daños materiales en pérdidas entonces pues bueno un poquito por ejemplo si hablando de todas las tipologías en un primer apartado veríamos todos todos esto de los mecanismos de falla a lo mejor en el módulo 1 se requiere conocimientos básicos de geología y la forma que se desarrollan estos diplomados un poco diferidos en el tiempo clases de un módulo de 10 horas luego otro de 10 horas y así espaciados permite pues que de repente ustedes en el módulo 1 requieran conocimientos básicos de geología pero para el módulo 2 o 3 y un poquito les va a permitir ir fortaleciendo conocimientos o sea si van llevando ustedes un programa de estudios en la universidad en la escuela o lo están desarrollando por su cuenta con la bibliografía que yo les dé en cada uno de los módulos la del módulo 1 va a servir para el 1 pero también va a enlazarse con el 2 y podrán ponerse a repasar previamente antes de llegar a cada módulo entonces la verdad es que va a ser un puede fungir como un aprendizaje muy bueno o sea de repente a mí a veces uno tiene ciertas deficiencias o hay un tema que tiene uno comprendido así como a medias y uno sabe que por ahí el tema de las pruebas de campo de laboratorio la teoría de la resistencia al esfuerzo constante y los criterios de falla de Morcoulom y de Arton Archambau el de Barton y Chubi de repente son muchas cosas que y aquí vamos a conceptualizar todo todo va a estar como en presentaciones expresado y la idea es que esto se les vuelva pues un gran manual verdad pues para que en esta parte tenga una capacitación muy muy completa ¿no? prácticamente la que se pudiera recibir en una universidad y como como es el nivel de los de los diplomados y cursos que ofrece el centro geotécnico entonces estaremos revisando las terminologías habríamos de ver cómo es el nombre correcto de llamarle a los movimientos este cuáles serían los los mecanismos las nomenclaturas esto sería como fijar conceptos básicos desde un principio ¿no? morfológicos geológicos y técnicos estructurales en su momento les comento yo les voy a platicar de todo eso porque es como mi experiencia sin salirnos nunca ¿verdad? de los de los contenidos del diplomado al contrario se sumarían ¿no? entonces hablaríamos de todos los mecanismos pero pues vamos a hacer hincapié en los que de repente más nos interesa el volteo este deslizamiento en sus modalidades este y la caída ¿no? el rodamiento de rocas ¿no? este son fenómenos que se presentan en la minería en cortes carreteros en zonas urbanas este en zonas donde hay construcciones de presas este a nivel municipal regional a nivel a muchos niveles tenemos esta problemática este yo creo que hay un interés importante en esto de los de los fenómenos perturbadores y las amenazas geológicas entonces pues es algo importante ¿no? tomar este este ímpetu ¿no? iremos partiendo desde las definiciones vamos a hablar de todo lo que involucra a los suelos y a las rocas ¿no? vamos a separar su comportamiento vamos a hablar cómo los suelos se consideran como continuos homogéneos isotropos linealmente elásticos y cómo las rocas y los mercisos rocosos al revés ¿no? son inomogéneos heterogéneos este anisótropos discontinuos por naturaleza y y no son linealmente elásticos en cuanto a su comportamiento esfuerzo de formación separaremos sabremos claramente de ello los factores en este primer módulo que se refieren a qué los condiciona qué va dando origen cuáles son los procesos detonantes y aquellos procesos de origen antrópico que también pueden ser importantes los revisaremos con detalle la parte de los factores detonantes la vamos a ir hablando y hablando muy específicamente porque justo es la que vamos a tomar con detalle hablar de qué pasa en el caso de un talud ante empujes sísmicos o en condiciones de saturación o de un flujo de agua o de saturación nos va a implicar entonces una condición crítica entonces por eso haremos hincapié en ese sentido veremos muchos casos de estudio o sea mi experiencia tengo mucho material de trabajo para presentar iremos viendo qué condiciona y cómo un suelo y una roca presentan un determinado tipo de comportamiento lo vamos a distinguir a veces estarán ambos materiales ahí juntos a veces se tratará de un caso particular separado completamente pero eso también ya complementado con su experiencia y con lo que ustedes desarrollen en sus áreas de trabajo pues se podrá complementar vamos a ir hablando mucho de distinguir tipos de materiales tipos de rocas sus características y sus propiedades mecánicas todo eso se va a ir describiendo en tablas generando la mayor cantidad de integración de información revisaremos todas las características que inciden en la inestabilidad este ejemplito esta sencilla imagen que nos mostrará que es lo que vamos a ir viendo posteriormente entender cómo el ángulo de fricción cómo el ángulo de inclinación de la discontinuidad el ángulo de talud estas tres variables están muy relacionadas entender esto la cinemática de movimiento nos va a permitir entrarle con soltura a la paquetería al software no hablaremos de los procesos generales regionales endógenos exógenos formadores de relieve seguimos con esta parte de descripción para que finalmente los conceptos básicos queden bien bien afinados bien claros y posteriormente ya tengamos una terminología clara entonces iremos describiendo toda la parte contextual de los procesos de remoción los factores los explicaremos con sumo detalle a veces la parte antropogénica haremos hincapié lo suficiente porque muchas veces son cosas que no se consideran o los modelos no lo pueden traer pero podemos sí meter un corte una sobrecarga alguna fuerza alguna vibración en fin o sea podemos condicionar o suponer en nuestro talud algunas condiciones en las cuales el factor antropogénico esté incidiendo en la inestabilidad sea por una sobrecarga porque se ejerce una vibración porque se está cambiando modificando la geometría de la ladera esos aspectos los vamos a ir considerando porque crean están presentes en las zonas urbanas en la minería en el desarrollo de proyectos en la construcción de tramos carreteros y a veces esa parte es importante lo que el ser humano hace y cómo tomarlo en cuenta ya la parte geológica netamente ya más fina de que uno puede llegar a ver un afrodamiento y entender qué procesos ocurren ahí por qué se degrada el macizo rocoso cómo van generándose los procesos de erosión y de intemperismo iremos explicando cada uno de ellos ¿por qué? porque eventualmente va a ser necesario cuando caractericemos un talud igual primero ver tu litología su composición el árbol la raíz el espesor del suelo la habitación de las discontinuidades el tamaño del bloque es decir vamos a tener elementos para caracterizar muy muy bien nuestros taludes aquí alguien nos comentó algo en el chat ¿cuál es la diferencia entre suelos y sedimentos? pues mira por definición digamos un suelo lo podemos considerar como todo producto de la degradación del material parental en este caso serán las rocas o el mismo o el mismo suelo entonces la diferencia que hacemos este Gamaliel en geotecnia es que nosotros en la parte de suelo con que tenga un determinado tamaño de partícula y que sea un material este consolidado o no consolidado granular o cohesivo pero con un tamaño de partícula tal este que es un conjunto un agregado de partículas que tiene estas propiedades eso sería un suelo y ya el tema de sedimento implica sobre todo ya un proceso yo creo que por sedimento hablamos de un suelo o de un material que está involucrado en ese proceso de sedimentación ya sea que esté el material fluyendo en un río en un caos y que llegue un valla aluvial y se deposite o que en un lago por ejemplo tengamos así material suelto ceniza volcán y lo que tú quieras y que se empiece a sedimentar entonces eso sería suelo puede ser cualquier cosa y cualquiera que haya sido el proceso que lo haya generado y sedimento va a tener esta característica entonces por ahí esos conceptitos y cuestiones así de que es una falla a veces una falla se refiere a una falla geológica o una falla del talud o una falla estructural refiriéndose a construcciones ese tipo de ambigüedades vamos a irlas dilucidando y será importante comentarlas el uso de glosarios por supuesto también vamos a hacer uso de para irlo llevando más fotos que muestran lo que hace uno entonces vamos a estar capacitados para analizar estas problemáticas determinarlas entender qué mecanismos ocurren y ya sea que en sus lugares de estudio de trabajo se presente algo así podrán ustedes hacer una tonificación una caracterización un llenado de una ficha geológica geotécnica adelante Germán Enrique por favor sí buenas noches solo una consulta en el diplomado irás a tocar algo como un factor de hidrogeológico como un factor determinante en la inestabilidad mira pues cada cada mecanismo tiene sus sus aspectos lo que esa pregunta es importante lo que sí me preocupar es hacer hincapié en cuáles son los tipos de mecanismos diferenciados muy muy bien y a partir de ahí ver cuáles son las variables que inciden en la inestabilidad evidentemente el tema del agua el tema del sismo el tema de la existencia todo ello va de la mano pero por ejemplo para el modelado de la caída de rocas requieres tú saber las superficies de impacto la topografía tu perfil el tamaño del bloque su peso volumétrico entonces esos datos saber qué pide cada mecanismo yo sí voy a hacer mucho hincapié en que lo tengan para hincapié en que ustedes tengan claro los factores o las variables que controlen la inestabilidad para cada uno de los mecanismos en este caso el deslizamiento en sus modalidades el volteo y los rodados es básicamente los flujos y las expansiones laterales y los complejos los vamos a dejar de otro lado no daría tiempo y pues por lo mismo con esto tenemos material suficiente pero sí a eso me enfocaré en determinar en cada mecanismo los factores que más influyen y cómo se obtienen para que cuando usemos el software no andemos dándole vueltas ni dando palazos de ciego ok gracias sí entonces bueno pues toda esta parte se retoma y bueno esta parte quizá que es muy introductora ustedes ya la van a tener finalmente de aquí nos vamos a poder encargar a lo demás una vez que tengamos por ejemplo esta tabla me gusta mucho porque resume todos los procesos que se pueden presentar y vean que cada uno requiere un mecanismo un software un método de análisis y también una velocidad o sea recientemente en la Ciudad de México les platicaba de este caso desastroso desgraciadamente hubo pérdidas humanas y daños a viviendas y justo fue un derrumbe así importante un volteo importante de bloques algo así que podríamos considerar un volteo de bloques y fue más o menos singular o múltiplo o sea varias rocas o sea se debilitaron de la base y pues rotaron hacia la frente y de gran volumen o sea quizá la roca más chiquita es del tamaño de una casa así de un piso entonces y fue muy rápido y requirió un cierto tipo de análisis requirió cierta mitigación y si nosotros por ejemplo desde aquí desde esta tipología desde esta clasificación nos ubicamos sabemos ya también la parte de riesgo un poquito nos ayuda a tomar decisiones eventualmente si tienen ustedes que establecer o están en campo y tienen un material determinado y ven que puede ocurrir cierto proceso pues sabes que puedes tomar una decisión adecuada entendiendo cuándo un material o cuándo un proceso es lento o rápido la reptación ciertos tipos de deslizamientos en las sillas son lentos van avisando avisando hasta que un día se vuelven rápidos entonces de ser algo lento podemos llegar a procesos rápidos de tener volúmenes pequeños podemos tener volúmenes grandes identificar todo eso entender las características que los condicionan los generan los promueven eso va a ser bien importante nos va a facilitar mucho realmente cuando lleguemos a software y es algo también que nos da criterio o sea al momento de tomar nuestras opiniones o dar un dictamen en campo al momento de tomar nuestros datos para nuestros modelos va a ser relevante vamos a ver todas las características morfológicas de cada uno de los procesos algunos ejemplos tomo ya de lo que va a ser tomo algunos ejemplos y los muestro aquí de cuáles son algunos síntomas de inestabilidad escarpes gritas de tensión vamos a ver un análisis cuando haya grita de tensión vamos a ver qué tienen que decir los árboles respecto a los movimientos en zonas de laderas naturales el que haya dislocación de zonas de fractura que nos representa sucesiones diferentes de flujos con cierta gradación y con cierta orientación de clastos también es representativo de algo son zonas donde constantemente ocurren flujos de los y de tritos toda esa parte la veremos el módulo 2 miren ya nada más haciendo un recuento este más o menos puntual ya de lo que es cada módulo en el módulo 2 justo haremos hincapié en esto de aquí de cada uno de los que vienen pues por supuesto ustedes pueden considerar o tratar algún tema me decían si se aplicaba o no el curso del diplomado de mecánica de suelos creo que complementa a este pero veremos aquí las pruebas que se realizan en los suelos y las correlaciones que nos van a permitir sacar los valores del ángulo de fricción de ecuación que vamos a requerir en nuestros métodos o en nuestro análisis de estabilidad entonces veremos qué métodos para qué se emplean cómo se utilizan la generalidad hay una normativa en México para todo este tipo de sondeos hay una norma para hacer esto igual en otros países hubiera otras normas en Estados Unidos habrá normas para el laboratorio para todo comentaremos lo necesario verdad para que por lo menos tengamos bien bien claro qué métodos técnicos y qué procedimientos del laboratorio y del gabinete y de campo se realizan para obtener las propiedades de los suelos ahí andamos igual sacando materiales de campo con una con una holladora desde muestras alteradas desde muestras alteradas poder también hacer algunas pruebas al tacto propiedades índice mecánica también este fin y esta experiencia que yo tengo en campo y que ustedes pueden determinar cómo acudir a las cartas geológicas y la fológica de uso de suelo antes de hacer una investigación nos va a ahorrar mucho porque si ya llegamos entendiendo el contexto de la zona en la parte del módulo 3 ya esta parte ya aquí requeriremos entrarle a la mecánica del medio continuo aquí los requerimientos para este módulo ya son un poquito más no solo hay que saber ya geología ya lo anterior hay que tener claro este por lo menos la introducción a lo que es la mecánica del medio continuo que en el tiempo le decían del miedo continuo entonces teniendo esos conceptos ya vamos a poder entrar al círculo de Moore y a todas estas características haré mucho hincapié y créanme lo voy a por mi parte también luego doy otros cursos de otra naturaleza y tengo estos de caracterizaciones geomecánicas lo condensaré y en esta parte habré de ser muy muy enfático ¿verdad? porque les voy a enseñar todos los procesos de caracterización de macizos rocosos y aplicar estos criterios el rock mass rating el slope mass rating y el geological strange index ¿no? el índice de resistencia geológica el índice de calidad no hay calidad del macizo rocoso y el de talud rocoso ¿no? obviamente el RQD y demás criterios que van aquí ya también algunos serán familiares para ustedes y esta parte será relevante porque aquí ya entendemos lo conceptual las propiedades y ya sabemos qué se ocupa para los análisis qué tenemos que introducir a las fórmulas y de ahí ya podremos partir cuáles serían los parámetros para el diseño y la estabilización entonces aquí ya en este punto estamos ya conceptualmente bien capacitados para ir viendo lo que suceda entenderemos los procesos que suceden en las rocas de dónde derivan sus propiedades índice mecánicas hidráulicas de los suelos y de las rocas ¿no? aquí ya veremos muy bien esa parte y aquí de aquí vamos a saber o entender cuáles son las propiedades de los geomateriales mecánicas hidráulicas para nuestros análisis ¿no? qué pruebas se hacen cómo se hacen la fórmula respectiva qué dato nos da cómo se hace la prueba etcétera lo estaremos desarrollando en esta parte para que ustedes tengan el símbolo manual y ya nada más digan ah pues es esta prueba ah ok se trata de esta y el procedimiento es este con el fin de obtener esta propiedad ¿no? ah se trata de la resistencia al esfuerzo cortante entonces cada concepto será definido ¿no? su aplicación cómo se define cómo se hace la prueba ventajas desventajas todo lo que implica y pues material fotográfico ¿no? entonces de aquí les platicaré bastante porque les decía hice algunos trabajos sobre pruebas de corte en macizos y en discontinuidad rocosas pequeñitas a nivel a nivel muestra de mano en la parte de los suelos ¿no? un poquito veremos los suelos que son problemáticos vamos a hablar de los suelos y a dividirlos obviamente en cuáles son los diferentes tipos de suelos desde un punto de vista taxonómico pero también geotécnico ¿no? entonces esto será importante para hacer esta relación a veces ¿qué hace un andoseol? ¿qué hace un histosol? este una turba este un regozol un chernocen descrito así en nuestro talud ¿qué propiedades tendría? o sea ¿cómo se traduce geotécnicamente? pues bueno también lo habremos de ver ¿no? para un geotecnista para un ingeniero civil que a veces este es un poco simple la forma en que vemos las cosas ¿no? los suelos decimos pues bueno son son este finos ¿no? son granulares y cohesivos ¿no? son este arcillas limos arenas y gravas ¿no? y ya lo otro y ya después son rocas parecería que todo es así de simple pero vamos a ver pues cuáles son sus características un poquito más específicas y también las mecánicas ¿no? ¿por qué no? en el caso de los macizos rocosos platicaremos ampliamente de cómo se caracterizan en campo ¿no? con criterios con formatos con el martillo smid con el peine de Barton con diversas técnicas equipos que llevamos este desde la brújula desde el GPS desde la cinta métrica no explicaré los métodos que se utilizan para mostrar fracturamiento en campo este cómo se aplica el martillo smid por ejemplo o hasta a veces el martillo el puro martillo de geólogo para obtener ciertas propiedades ¿no? y poderlos capacitar ustedes para que de un macizo rocoso extraigan todas las propiedades que puedan con base en estas características y criterios empíricos ¿no? con esta capacidad de observar un afragamiento y de medir todo lo que se pueda usar bien los criterios y de ellos obtener una prevaloración del macizo rocoso ¿no? eso va a ser bien bien importante ya aquí entraremos en la parte conceptual de ver cada método de análisis de estabilidad para las rocas uno por uno vamos a ir viéndolo y aquí será en la parte les decía conceptual teórica de poder realizar los análisis a mano poder representar en la red estereográfica las discontinuidades para poder hacer nuestros análisis y hacer los cálculos a manita ¿no? por ahí se desarrollará desarrollar hojas en Excel ¿verdad? para que tengamos ahí algunos ejercicios y solo metamos datos pero ya de aquí nos vamos a ir encargando a lo que viene ¿no? de un esquema muy sencillo de un bloque simplemente apoyado haciendo un bloque simple y sencillamente apoyado en un plano inclinado partimos para todo la cuestión conceptual y pues a mí me gusta partir desde cero ¿no? entonces de un modelo simple vamos a ir partiendo partiendo y viendo los análisis para ir cada vez llegando a a los análisis más complejos que tomen en cuenta más variables más mecanismos de rotura ¿no? este es digamos un modelo muy simple pero pues nos permite entender lo que viene ¿no? partimos igual del concepto de factor de seguridad y ya de aquí sobre este concepto vamos desarrollando lo que va a venir para los demás mecanismos o sea al final de cuentas vamos a requerir un factor de seguridad que nos diga ¿qué tanto estamos justamente teniendo fuerzas que resistan más de lo que actúa ¿no? ¿en qué medida vamos a tener este margen ¿no? hay taludes que tienen un factor de seguridad de 1.1 1.3 que son temporales ¿no? en la minería en algunos casos solo son temporales hay taludes que requieren un factor de seguridad de 2 de 3 porque pues abajo hay una planta eléctrica o alguna cuestión importante y pues eso sería lo relevante nos preguntan si se está grabando la sesión y considero que sí entonces no se preocupen ya será que la consideren o la soliciten entonces bajo este aspecto ya una vez que entendemos esta parte ya podemos estar muy del otro lado porque vamos a entender de todo lo anterior todo lo que a qué se refiere la resistencia las fuerzas resistentes y las actuantes porque vamos a descomponer toda la parte física todas las ecuaciones lo que influyen en cada uno de los mecanismos lo iremos viendo y ya esta noción vamos a partir para cuando hagamos la parte práctica ¿no? la del software entonces reconoceremos cuándo hay que aplicar el caso de falla plana y qué se requiere y a un talud específico particular y pues haremos un ejemplo para cada uno un caso de estudio ¿no? ya sea de un tipo o de otro haremos un tipo de análisis para algún talud en lo particular entonces ese sería ese sería lo bueno lo positivo que trataremos de ir machando de ir compaginando un método de análisis con un caso de estudio con un caso real y obteniendo propiedades ¿no? en el artesino ustedes podrán orientar su trabajo hacia alguna área en particular entonces esto les va a permitir justamente como hacerlo más productivo ¿no? sacar el mayor jugo porque por supuesto el proyecto lo pueden enfocar a su tesis o alguna cuestión que traigan en su trabajo este el talud que está en su en la ladera de a lo mejor donde viven por su casa o de su área de estudio ¿no? desde la base aquí pongo esta laminita justamente para explicar que si un bloque un bloque voltea cuáles son los mecanismos de movimiento y qué fuerzas se involucran ¿no? justamente para que la paquetería no le batallemos y entendamos la parte física entonces créanme para mí va a ser muy muy importante que se entienda todo esto y ya lo del software no es que no sea relevante que por supuesto que lo es es la parte aplicada y práctica que todos nos gusta pero ya uno puede estar así diría yo me puedo mover en paz si ya han quedado claro todos estos conceptos que están involucrados en el análisis en la dinámica de las fuerzas ¿no? eso ya vamos a ir vegane ¿no? porque prácticamente es entender lo que está detrás de la paquetería las fórmulas que existen están finalmente basadas en el modelo físico ¿no? entonces pudiendo nosotros generar esta información sabremos dónde aplicarlo ¿no? ya sea nuestra zona de estudio donde hay un volteo y justo vamos aquí ya a ir marchando y vamos allá este haciendo el encuadre de los conocimientos con casos prácticos ¿no? de dónde cabe aplicar este mecanismo de movimiento dónde puedo usar el software del volteo dónde puedo usar la formulita que menciona la lámina en este tipo de casos ¿no? entonces ya es un curso también un diplomado que puede ser práctico ¿no? aunque esa distancia créanme que pues vamos a tratar de poner todo el material y ponerlo tan claro como sea posible ¿no? para que pueda quedar este muy claro y ya nada más prácticamente ustedes en su trabajo de campo ya se enfrenten propiamente a su afloramiento pero tengan todos los elementos ¿verdad? para atacarlo para estudiarlo conceptualizarlo clasificarlo categorizarlo dar una categorización de macizo rocoso analizarlo y estabilizarlo ¿no? todo ello va a ser como el tema aquí veremos puros suelos la evolución la evolución de todas las fórmulas cómo influye cómo separamos a los suelos cómo los dividimos y cómo fueron evolucionando los diferentes métodos de estabilidad ¿no? iremos viendo igual con hojas de cálculo cómo se generan todas estas formulaciones qué consideraciones existen y cómo estará involucrado aquí un nivel frático un empuje sísmico una carga hidráulica una grita de tensión y demás entonces volvemos al tema a partir de los conceptos básicos ¿verdad? para posteriormente generar nuestra cartografía detallada y justamente igual ¿no? repasar los diferentes temas de métodos de análisis de estabilidad de cómo fueron evolucionando para los diferentes autores en este caso para poder realizar una falla rotacional ¿no? la falla rotacional típica ¿no? en arcillas con su escarpe con su corona con su zona de depósito y vean la escala a la que suceden estos fenómenos ¿no? pero entender que uno tiene que saber qué estudios ¿no? se requieren aquí ¿no? saber que a lo mejor aquí requeríamos conocer la resistencia el nivel de saturación del suelo entonces vamos a ver la parte aplicada ¿verdad? vamos a poder definir qué conceptos y qué parámetros requieren nuestro factor de seguridad y aplicar un caso de estudio ¿no? vamos a tener la topografía ya vimos anteriormente cómo sacar las curvas de nivel qué propiedades tomar qué mecanismo se puede presentar y cómo modelar entonces ya entraremos a ver casos prácticos algunos ya en proceso como la foto otros que se están por ocurrir pero que podremos eventualmente modelarlos para proponer una estabilización ¿no? entonces eso va a ser para mí importante siempre casar lo teórico con lo práctico ¿no? casos de estudio aplicado si alguien también tiene algún caso en consideración lo podemos llevar a cabo la final parte del proyecto de tesis implicará que ustedes desarrollen un trabajo ¿no? y lo podemos ver entonces vean aquí desde un caído desde un rodado desde este bloque hasta esta falla rotacional que podemos tener y con volteo de bloques al frente y en riesgo la torre eléctrica este entonces eso para mí es importante la aplicabilidad que vean que esto aparte de generar conocimiento para ustedes les pueda ayudar a salvar vidas a poder diseñar mejor infraestructura ¿no? a lo que estamos padeciendo tantos embates de cambio climático será relevante que nos capacitemos en estas partes ¿no? y entrándole a las soluciones a la geotecnia habremos de ver estos métodos en mi parte mucho en protección civil me tocó determinar zonas de riesgo ver si las obras de mitigación propuestas serán las correctas y demás ese es algo que me tocó hacer en protección civil y pues veremos casos de estudio y de cada uno de los métodos iremos hablando sus ventajas sus ventajas cuál es el método para qué se utiliza este las fuerzas que ¿no? que añade o cuál es la ventaja de dicho método ¿no? eso será bien bien importante pero si partimos de una adecuada comprensión del mecanismo de movimiento créanme que no va a pasar esto que sucede aquí en la foto ¿no? aquí estamos ubicados en el poniente de la ciudad de México en lo que es la zona de Santa Fe era una excavación importante ¿no? en depósitos de allá por esa zona que son depósitos vulcanoclásticos lo mismo hay caída de ceniza hay avalanchas de escombros hay productos de depósitos de lajar había también afloramiento de roca fracturada entonces había una variabilidad importante ¿no? de materiales y pues aquí el material fue tratado como un suelo ¿no? se hicieron sondeos típicos de suelo se cumplió el reglamento de la Ciudad de México en lo que competía a los sondeos y el número de sondeos pero se hicieron como si fueran suelos y resultó que aquí había material rocoso ¿no? había una cuña aquí que cuando se hizo la excavación la cuña afloró y en un buen periodo de lluvias todo se colapsó y falló la excavación y pues se llevó parte de la vialidad media vialidad se la llevó cableado fibra óptica drenaje y pues bueno posteriormente se tuvo que estabilizar vean el concreto lanzado anclas cortas ¿no? aspectos que se pueden comentar y en mi experiencia les puedo decir cómo y cuándo y por qué los métodos sirven y o no sirven y pues con casos de estudio ¿no? desafortunadamente tengo algo que se puede llamar como geotecnia forense de bueno ya que ocurrió la falla ¿qué pasó? y al menos en la Ciudad de México tocó atender varios casos y ya les hablaré de ellos cuándo sí funcionó algo y cuándo no desde esquemas básicos ¿no? a veces prácticos o muy básicos es decir bueno ¿qué podemos poner? cada uno de los métodos vamos a ir revisándolos con detalle y estableciendo su aplicabilidad qué tipo de taludes son los más favorables para que se coloque ese método hay veces que no todo es cuestión de un método práctico y genérico que llegue sin concreto lanzado y anclas y demás a veces requieres emplear combinaciones de métodos o hasta soluciones artesanales ¿no? en sitios donde hay cierto tipo de caídos realmente la parte artesanal aparte de llegar con cierto criterio y con cierto conocimiento de la roca a veces puede uno hacer determinadas obras y ahorrando recursos ¿no? sobre todo en zonas urbanas en minería y demás vamos a ver qué aplicaciones y qué mecanismos o qué también soluciones se dan ya sea temporales o definitivas ¿no? entonces en zonas urbanas por ejemplo en zonas de veladeras o en zonas donde queremos proteger a la población de caídos ¿no? volvemos al chiquihuite chiquihuite y justamente ahí es donde ocurrió la falla ¿no? cualquier caído de ahí se pretende contener con estos muros de aviones ¿no? que podríamos nosotros validarlos o aprender a diseñarlos con el rockfall ¿no? el rockfall nos vale la posibilidad de poder decir dónde colocar estos muros y de qué altura para eventualmente contener un caído que venga rodando y vamos a requerir datos de la superficie de rodamiento o de contacto el coeficiente de restitución que es algo que nos va a dar la medida de la energía que se pierde cada vez que un bloque va impactando ¿no? sobre la superficie la topografía la vegetación ¿no? para justamente ver si cómo rueda el bloque y si lo detiene o no esto es importante y esos son los parámetros para la caída de rocas entonces será un aspecto a considerar a veces el uso de cemento expansivo este tipo de protecciones en zonas urbanas mallas todos los métodos que pueda haber que conozca o que haya utilizado y aquellos que cuente la literatura hablemos de presentarlos aquí condensarlos especificarlos desglosarlos cada uno de ellos sus ventajas y desventajas para que ustedes tengan pues una ya práctica de qué métodos emplear en qué caso y así cuando les toca diseñar o proponer una solución de mitigación o de tratamiento geotécnico de estabilización puedan proponerlo de manera adecuada y es aquí cuando ya llegamos a la parte aplicativa ya después de haber acliminado todo lo anterior pues en este apartado ya prácticamente es meter datos al programa sería una sesión de un módulo intensa donde prácticamente sería el uso de todo el software previamente instalado entendido ya sería aplicarlo y desarrollar los casos que para ese momento se tengan preparados y pues bueno entender con la geotecnia con la zonificación perdón con la caracterización de macizos rocosos con los criterios de resistencia al corte con todo lo anteriormente visto ya podríamos hacer aquí un más una integración ya de todo el conocimiento y entender pues que podemos dar un criterio determinado podemos dar criterio de Mohr-Coulomb o el de Hoyt-Ibray o usar este argumento de análisis de estabilidad determinado ya vamos a tener muy muy claro qué colocar en nuestros análisis sabremos qué mecanismo va a ser y por qué y pues tendremos la parte geotécnica de criterio de clasificación de macizos rocosos bien bien identificado y en el caso del suelo también sabremos el tipo de suelo y sus propiedades ¿no? a fin de que no pase esto ¿no? en caso de fallas que han ocurrido siempre recurrimos al retroanálisis o al back análisis de ver qué es lo que pasó y ver qué propiedades había para ver qué es lo que sucedió ¿no? por algunos casos de estudio en la Ciudad de México también tengo afortunadamente de fallas que han ocurrido en excavaciones esto aquí por el World Trade Center hace algunos años y listo entonces la paquetería que veríamos sería justamente la de la de Rock Science ¿no? que es muy amigable en ese sentido y el módulo 8 pues ya será estará bajo bajo su cargo para que ustedes ya podrán desarrollar algún proyecto de su interés ya sea profesional académico este por algo que quieran publicar algo que estén trabajando o simple y sencillamente pues algo que les permita validar su su conocimiento ¿no? entonces en ese en ese sentido ese va el ese es el desarrollo general diplomado y pues como siempre estoy abierto ¿verdad? a sus preguntas a sus inquietudes inclusive inclusive a a poder irlo este pues desarrollando involucrando conceptos o ideas que ustedes puedan quieran compartir que se traten el tiempo lo da y en ese sentido soy una persona abierta que parto de la idea de que no lo sé todo ¿verdad? pero lo tuoco que sé lo transmitiré igual con la idea y con la intención también de aprender mucho de ustedes ¿verdad? entonces por mi parte sería todo espero cualquier pregunto o comentario con Google Buenas tardes doctor Valerio este tengo una pregunta no tanto del del temario sino del costo de este diplomado por favor no sé si tendría ese dato no ese dato se lo dejo a a chicos de centro geotécnico a lo mejor te compartan la información pero sería importante que nos dijera no sé si 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 esté por ahí para que le puedan contestar a la compañera gracias gracias si alguien tiene alguna otra duda por favor Andrán Sánchez nos comenta gracias muy completo el temario Rubén Darío Jaramillo muy interesante la grabación de la clase completa la pueden encontrar en nuestra página de Facebook perfecto muchas gracias cierto la clase está haciendo la va perfecto Adrián gracias por tu comentario alguna alguna otra inquietud algún otro comentario respecto al temario a la dinámica me parece completo incompleto algo que quieran que que veamos con todo gusto no este para mí es una oportunidad importante y mucho de los contenidos que tengo lo voy a estudiar en este proceso verdad lo bueno es que es un diplomado que va a permitir generar un contenido actualizado muchos casos de estudio y cosas que tengo con casos de estudio y mucho material lo voy a poder vertir aquí y eso para mí es fabuloso una consulta con respecto a las horas de clase creo que son cuatro horas son cinco son dos módulos son dos clases de cinco horas es un poco intenso ahí estaremos como pegados un buen tiempo para la silla verdad pero son está planteado para hacer dos dos clases de cinco horas y cada módulo son diez horas entonces se pretende que se cubra cada módulo en ese lapso y yo pretendo es la primera vez el primerizo en esto de con el centro geotérico internacional ya era establecida una dinámica de trabajo para que entre módulo y módulo haya una transición y nos enlacemos de manera adecuada en cada uno de los módulos y no vayamos acarriando nunca duda alguna entonces eso sería como mi interés pero siento que estoy que llevan el tiempo a lo mejor la parte práctica creo yo que por ahí podrían ser más horas pero en la parte de la tesina a ustedes ya les va a tocar con el software en su computadora hacer lo que quieran entonces por ahí ya al final ya si es todo curso diplomado al principio uno tiene la responsabilidad de transmitir todo el conocimiento y ya es el final literal uno lo suelta y ustedes son los que van a hacer su proyecto entonces ya al final se cierra creo bien una parte intensa pero en el proyecto de tesina tienen ustedes más posibilidad de seguir trabajando el software y de lo que a mí compete va a quedar como cubierto todo el contenido ya lo que ustedes desarrollen a futuro otro software entrar a otra paquetería más especializada una cuestión ya muy especializada diseño de tratamientos geotécnicos cálculo del anclaje y todo ya a lo mejor pero pues con este contenido perfectamente les va a poder orientar en ese sentido encaminar en ese sentido y justamente lo decía por ese tiempo que es bastante cinco horas estar ahí sentado como usted dice concentrado yo creo que se podría manejar eso con un poco de algún algún break tal vez algún break para yo lo organizaré eso ahí voy a requerir que me asesore en el centro geotécnico pero serán módulos de 50 minutos y un receso intermedio o algún pequeño descanso evidentemente para por salud también por ergonomía ya yo lo diseñaré y ya el minuto a minuto yo veré cómo lo elaboro para que no se les haga como pesado lo que sí es que esos dos días que sea la sesión pues van a ser intensos con sus dinámicas y con sus descansos respectivos para que no se haga pesado y habrá una transición entre módulo y módulo bibliografía material a revisar a lo mejor y unas cinco preguntas al final de cada módulo que se hacen de evaluación nada más para validar su aprendizaje a ver si hay algún otro comentario Rubén el tema de hidrogeología será tratado sí en un apartado en un apartado hablaremos de de eso del flujo de agua hidrogeología e hidrología también la parte superficial y subterránea y sí nos meteremos en entonces hay unos coeficientes de permeabilidad y flujo de agua en discontinuidades en suelos conductividad hidráulica permeabilidad la actividad de Darcy y flujo de agua en macizos rocosos también entraremos a ese tema por supuesto es relevante en las clasificaciones de macizos rocosos el tema del agua va de por medio el talud saturado también tiene unas propiedades distintas la presión de poro el empujo hidrostático o la supresión entonces entender que es lo que le hace el agua a los taludes va a ser también bien bien importante porque es prácticamente uno de los agentes más importantes al menos en donde nos ubicamos en los trópicos en toda esta zona que estamos entre los entre los trópicos de cáncer y de capricornio en toda esa franja pues llueve mucho y tiembla mucho entonces haremos hincapié en eso por supuesto Darío si alguien me puede contactar tengo algunas dudas claro te van a contactar Francisco por supuesto el software pues desafortunadamente vamos a usar la versión gratuita la idea es que lo instalen previamente cuando llegue la sesión práctica y que el tiempo que dura la licencia desarrolle también su proyecto de tesina lo pueden instalar desde antes ir viendo yo lo que voy a hacer justo les comentaba ya pedí la autorización ya me registré y voy a hacer los ejercicios voy a hacer el manualito para que cuando ustedes lo descarguen yo ya les platiqué de que va todo posteriormente ustedes ya podrán adquirir lo demás si es de su interés pero lo importante es que también van a poder saber cómo se usa este y a lo mejor lo comparan con otros si el software no se incluye como tal si sería algo que no está incluido haríamos uso de la versión gratuita de RockScience y pueden ir picándole desde ahorita si es de su interés pero en su momento vamos a ir desarrollando todos los ejercicios y el paso a paso los pre-pantallazos con las herramientas y donde irle dando clic y que ir haciendo el manualito para que lo desarrolle no en pantalla no estamos proyectando nada no estamos proyectando nada nada en pantalla de momento y así así se utilizaría y así es de su interés se puede eventualmente les decía ustedes pueden adquirirlo porque es un software verdad que como tal se paga una anualidad y demás si tiene un costo puede o no ser mucho dependiendo del proyecto en el que en el que estén involucrados verdad si Ricardo ha levantado la mano Richard con confianza adelante a ver Richard dígame prende tu micrófono Ricardo no se escucha no se escucha escríbenos en el chat adelante Ricardo te escucho no se le escucha parece que no tiene audio este adelante si alguien tiene algún comentario alguna inquietud este con todo gusto una consulta más sobre el tema de los este de los días de clase entiendo claro la primera va a ser dos clases que vendrían a ser un módulo un módulo creo que está programado para noviembre este y luego las las demás digamos ya se tienen fechas establecidas para esos van a ser cada mes estos módulos un módulo por mes entiendo que son ocho módulos creo eso está ya programado sí sí efectivamente es 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 un un diplomado en el que ya las fechas están como dadas ¿no? y justamente es con este espaciamiento que que mencionas y la primera sesión se gusta seguramente sería el 4 y 5 de noviembre si no mal recuerdo 4 y 5 de noviembre por la tarde ¿no? por la tarde y así es como se se desarrollaría las otras fechas no más tengo como tal en la mente pero puedo puedo poderme ahorita a buscarlas este y sí si alguien nos apoya del centro fototécnico a comentar esta parte sí ya sería algo como programado ¿no? salvo cuestiones de fuerza mayor se puede como replantear salvo que algo sucediera por causas ajenas ¿verdad? pero tengo aquí que el primer módulo está programado para 4 y 5 de noviembre de 4 a 9 de la noche y así serían estos estos desarrollos así está planteado es un diploma relativamente intenso en cuanto a las dos clases ¿no? no está espaciado de dos horas cada cierto tiempo igual a ustedes no les permite dedicarse a otras actividades y ya esos días de diplomado pues es así como entrarle con todo ¿no? y con la dinámica respectiva para que no se haga pesado pero obviamente incluye bibliografía incluye aspectos previos la presentación entonces hay material para que ustedes también ¿no? mucho de esto o del éxito de estos aspectos pues va de la parte del alumno ¿no? si el alumno revisa lee lo que se indica y todo sin problema no vamos no se nos hará tan pesado porque no vamos a ir acarreando dudas y al contrario vamos a ir pudiendo plantear inclusive antes de que empiece el otro módulo a lo mejor ya tener inquietudes previas y demás entonces este en mi caso soy así soy muy flexible este en esa parte ¿no? o sea también como profesor siempre procuro esta parte de interacción o de que el alumno también participa o se involucre ¿no? de ah este tema esto sin problema ¿no? es decir este diplomado también es de ustedes y podemos atacar a una particularidad que deseen entonces así está diseñado ¿no? es un diplomado intenso con estas consideraciones aquí nos nos contesta este justamente que estamos para el 4 y 5 ya de noviembre ¿no? más o menos en una, dos en tres semanas en tres semanas ¿qué días serán las clases y cuándo terminar los ocho módulos? ok eso es una pregunta importante porque ya es como todo el desarrollo ahorita estoy muy claro ¿verdad? del primer módulo este de la demás planación a ver si nos si nos apoyan de aquí del centro geotécnico y nos comentan algo pero sí no es todo de un trancaso ¿verdad? no es todo así que es espacial en cada módulo serían 10 10 horas 10 horas por cada módulo algo así 8 módulos 80 horas algo así 80 horas pudiéramos considerar los 70 reales y el último proyecto que es Utesina pues a mí me demandará las horas que me demanden revisarles sus trabajos ¿no? o sea a lo mejor esa partida para mí demanda más pero a ustedes les va a demandar hacer un proyecto ¿no? no tiene que ser una tesis no tienen que no se preocupen no es algo que hay ¿no? no es una cuestión de que sea una limitante de que no voy a reprobar o no es al contrario es un instrumento para validarlo y ustedes pueden orientarlo hacia lo que quieran y tenemos todo ese tiempo para ir orientando su trabajo su necesidad particular su tema de tesis su talud de su ladera que les preocupa por su casa o de la mina en la que trabajan o del corte carretero que está enfrente y que siempre les preocupa o sea va a haber esa esa parte no la tesina se va a sustentar pregunta buena pregunta Rodrigo van a tener un examen abierto todos no se preocupen yo pensaría que únicamente es mi revisión ¿verdad? también el centro técnico si nos apoya yo pensaría que es pues una interacción conmigo un trabajo yo lo reviso y lo concluyen y ya eso ustedes lo saben algo pueden hasta publicar o generar una publicación un artículo y de momento nos pueden informar las fechas del primer módulo no tenemos todavía fechas de los otros pero no son tan tan espaciados ¿verdad? y tampoco son tan seguidos va a haber un intervalo entre cada módulo y ya el centro técnico nos irá estableciendo estas fechas y la tesina no se sustenta yo únicamente la reviso y se retroalimenta pero no como tal o si al final de repente podemos tener una sesión y alguien expone algo no habría problema ya dependerá de cómo nos nos pongamos de acuerdo y un cantado depende de qué nos de qué nos diga aquí el centro pero eso pues es un instrumento de variación y les sirve a ustedes resolver algún problema específico e integrar todo lo aprendido en el diplomado entonces si hay alguna otra inquietud por favor Ricardo se quedó con la manita levantada ya no supe qué quería qué quería opinar si no es obligatorio para es necesario para sacar el certificado nos pregunta nos pregunta Karen en esa obligatoriedad aquí a ver si nos si nos contesta si nos contestan Ingeniero Buenas noches ¿me copia? Sí Sí era bueno principalmente era para agradecerle la exposición desde Mario aparte de que es muy interesante muy claro muy conciso esto nos conlleva hacer una una evaluación muy interesante de cómo va a ser el curso muchas gracias por la exposición gracias perfecto gracias gracias que bueno que le ha quedado claro y pues le des eso poder llevarlo a cabo llegar a buen puerto y llegar a buen puerto y con ustedes se pretende que esta preclase esta exposición los motive a poder decir bueno está bien me interesa creo que puede ser un buen elemento y a lo mejor y a lo mejor en vez de andar tomando varios cursos por ahí de resistencia al corte de macizos de métodos a lo mejor en un diplomado resuelve muchas cosas ¿verdad? y listo le agradezco ingeniero Ricardo su comentario y pues esperemos vernos por aquí próximamente pregunta aquí Walter Ciprián las clases se grabarán y nos las compartirán también es una pregunta que espero nos apoye un sitio técnico para ver si también qué recursos también eso es importante yo he preparado he generado presentación de cada modo lo voy a generar su respectiva presentación su manualito y su biografía ¿no? este un poquito así hablando justamente de de esta preparación que tenemos para para generar todo esto ¿no? aquí yo tengo ya mi carpeta como tal ¿no? del Centro Criotécnico Internacional y todo lo que lo que vaya a desglosarse este la bibliografía ¿no? yo he generado aquí anexos ¿no? este formatos para para poder compartirlos con con ustedes ¿no? toda esta esta información que tengo la la he puesto ahí no sé si estén viendo por ejemplo un Excel no sé si estén viendo mi Excel si se vea entonces he preparado esta información ¿no? archivos formatos para para compartir cada cada modulito y ir entregando ¿verdad? la respectiva respectiva biografía por ejemplo por ejemplo cada 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 módulo por ejemplo para para esta sesión ya tengo el paquete de información ¿no? que voy a proporcionar en el sentido bueno me parece me parece valioso porque ¿no? tengo esta parte material bibliográfico y viene bibliografía básica para todo el diplomado ¿no? libros bastante interesantes este y la específica ¿no? bibliografía específica para para el diplomado para este primer módulo y para lo que sigue en su desarrollo entonces este pues hay aquí varios varios materiales importantes que es el que proporciono y y eso es lo que yo integro ¿no? como parte de 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 contenido o de lo que lleva este este diplomado ¿no? yo genero cierta información documentos pdf presentaciones y genero una carpeta ¿verdad? de información y y la comparto ¿no? por ejemplo aquí este libro ¿no? está ahí dentro de lo que dentro de lo que les genero y listo entonces yo les comparto esta bibliografía eventualmente les diré de tal libro de tal parte vámonos a a la página tal a ver la formulita tal este y ahí iremos con con penetrando y entendiendo todo o sea ustedes lo van a ligar con con la bibliografía ¿no? libros de muchas páginas así pero que los vamos a ir viendo y les diré que apartados específicamente revisar y bueno esto complementará su formación ¿no? también es importante leer y tener nuestros manuales nuestros libros con las tablas nuestros valores de resistencia a la mano este y demás entonces en ese sentido pues se me hace un diplomado completo este como les decía yo aquí genero toda esta información como bibliografía complementaria y como bibliografía básica ¿no? libros en español alguno que otro por ahí en inglés toda la bibliografía del ingeniero Jaime Suárez y de Everhoe estar aquí son como de mis autores preferidos ¿no? y así así es como se desarrolla y así cada módulo ¿no? de cada módulo vamos a tener toda la bibliografía y el material entonces se los comento porque pues bueno todo esto es lo que implica para que se den una idea ¿verdad? de todo lo que yo conlleve este diplomado no solo es escucharme y demás sino van a responder algunas preguntas cinco preguntas cada módulo alguna evaluación pero que es sencilla ¿no? este lleva bibliografía material fotos ligas o sea yo de mi parte pues prometo transmitir todo mi conocimiento esforzarme para satisfacer y dar lo más que pueda de mí de conocimiento y también siempre con la disposición de poder crear o poderme estudiar si es que algo no no lo abarco pues con todo gusto podemos atacarlo ¿sale? a fin de que pues queden ustedes satisfechos ¿sale? ese será mi compromiso y pues bueno los espero ¿verdad? en el diplomado no dejen de perder la oportunidad para mí es una un gran o no porque han hablado se fijaron en mí y eso habla bien ¿verdad? de que estamos haciendo bien las cosas y ojalá pues nos dé la oportunidad seguir colaborando con ellos con el centro geotécnico internacional que es una institución de gran relevancia y lo que tiene un ímpetu y un área de influencia muy muy amplia ¿no? entonces un gusto colaborar con ellos y eso a mí me demanda a mí me exige preparar más y mejores contenidos ¿no? para abarcar todo este temario o sea aunque tengo yo el material realmente me ha implicado armarlo irlo construyendo y pues voy adelantando ¿no? ya voy construyendo el módulo 2, 3, 4 y así para que cuando ustedes lo reciban tengan todo el panorama todo así muy muy específico y prácticamente sí Víctor una consulta mira he ingresado acá a donde nos nos recomendaste esto de RockScience ¿no? para ver esto de los programas de los softwares este y ahí he visto que se pueden bajar hay como 18 18 18 programas varios paquetes hay pero sin embargo tú has considerado creo solo 5 ¿no? ¿en base a qué has considerado esos 5 son los más aplicados o más sí son los que nos conllevan mira si lo sí y qué bueno que lo comentas mira este justo tiene paquetería para túneles para pruebas de laboratorio este la gama que ofrece RockScience es amplia pero nos vamos a enfocar realmente en la paquetería que nos ayuda específicamente al tema de la estabilidad de la de las si ves pues bueno ellos están involucrados en varios temas y aquí la imagen es muy es muy elocuente túneles cuestiones de exploración geotécnica sondeos cimentaciones cuestiones de geotécnia fallas en cuña deslizamientos rotacionales caídos de rocas excavaciones pilotes laboratorio entonces su gama es amplia pero nos vamos a ir nosotros a esta parte a la estabilidad de los taludes y de ahí vamos a ver cuáles son los los paquetes que nos sirven y aquí están las versiones gratuitas ¿no? el website nos va a dar oportunidad de descargar algunos y nos va a pedir escoger y se selecciona cuatro programas y tiene muchos precisamente ¿no? entonces por ejemplo este Lungues es para analizar cuñas en excavaciones subterráneas en túneles ¿no? este sería el de asentamientos ¿no? el de consolidación para predecir asentamientos el de pilas el de análisis de datos de laboratorio para soporte de rocas en excavaciones pero ¿cuáles si nos empiezan a funcionar a nosotros? mira por ejemplo el slide el slide 2 sería el slide en dos dimensiones para falla plana ¿no? perdón para falla rotacional pero en 2D el DIPS con el vamos a poder capturar este rumbos y chavos y nuestros planos o nuestras discontinuidades y aquí hacen nuestros análisis estereográfico y de aquí seguramente se sacan las orientaciones preferenciales de fracturamiento para poder después meterlo a otro programa ¿no? de aquí te puedes complementarlo para aquí tratar tus datos ¿no? este y en otro programa meter ya la información ¿no? meter aquí la familia preferencial de fracturamiento los planos promedios estadísticos y a lo mejor usar el wedge ¿no? el que está aquí ¿dónde está? aquí este el wedge el wedge entonces bajaríamos tratar vamos a o sea solo nos da la posibilidad de bajar cuatro pero veríamos la manera de poder tener en mi caso yo voy a trabajar ya con estos primeros cuatro con el slide con el rock fall con el rock tople y con el wedge yo estoy trabajando ya he pedido autorización para que tener esta versión gratuita voy a hacer a estudiarlos descargar el manual hacer los ejercicios todo y después en otra computadora descargaré los otros pero serán específicamente esos los de los taludes ¿no? los otros ya son para otras aplicaciones y por eso es que únicamente veremos los que estén relacionados pero como ves su familia es muy amplia ¿no? para ver varios aspectos pero asentamientos pilotes compactaciones asentamientos y sostenimiento de túneles y eso no nos va a interesar nos vamos a enfocar a la familia que está o al software enfocado a los taludes ¿no? a la estabilidad en rocas y en suelos ¿no? que son los que tiene aquí por ejemplo ¿no? entonces este y esa va a ser la idea la verdad es que cuando lleguemos a estos programas ya tendríamos que saber pues todo lo que van a pedir entonces en ese sentido son softwares amigables ¿no? son software porque en ese sentido si no son tan tan complejos o sea vienen muy amigables vienen los los íconos todo lo que trae es bastante bastante específico y aquí viene ¿no? parte de cómo es que se utiliza y que nos da y cómo nos lo da entonces hay que aprender a saber qué significa cada iconito cómo modelarlo y ya cuando lo utilicemos pues justo ¿no? nos permite hacer análisis de sensibilidad establecer la probabilidad de falla y bueno la licencia anual vean está como en 500 dólares ¿no? entonces más o menos sería algo así como en México serían como 500 dólares serían como 10 mil pesos mexicanos ¿no? para tener este así por un año ¿no? un año no está a lo mejor tan tan caro bueno a lo mejor para un estudiante sí pero si se juntan varios por ahí a pie o si están en una institución o en un proyecto lo dan ¿no? y accederemos a esto o sea ya con el programa vamos a acceder a esto a estas plantillas y pues la versión gratis nos va a dar posibilidad de eso por lo menos de aprenderlo a usar ¿no? y nos va a durar un determinado tiempo por supuesto la versión gratuita ¿no? no sé no sé cuánto dura ya les comentaré una vez que yo la descargue pero creo que dura 15 días o un mes no recuerdo pero en ese tiempo nos debe dar en ese tiempo debemos justamente de hacer todos nuestros análisis para poder entender de cada mecanismo que es lo que se pide y hacerlo o sea prácticamente para cuando lo descarguemos ¡tum! todos así ya estemos trabajándolo este es el tipo de ambiente entonces les digo es muy gráfico es muy amigable ¿no? en ese sentido este y esa sería la la cuestión ¿no? ya ustedes los deja totalmente capacitados pues para poder utilizarlo ya podemos ver por ejemplo Geo5 Geo5 es otro software de Perú que también por ahí descargado y estoy estudiando también para compararlo y así y hay otro hay otro italiano también muy bueno hay otro de la familia de GeoBrug de Macafer y también tiene sus propios software para calcular sus métodos de estabilización es amplio pero con esto con la página de RockScience vamos a tener un mundo para poder entrar a estos análisis y al final nos va a dar las herramientas gratuitas nos las presta algunos días nos deja bajar cuatro software para utilizarlo pues vamos a vamos a aprovecharlo ¿no? a lo mejor unas personas bajarán uno y otros otro pero pues bueno este informado nos va a dejar capacitados para también poder entrar a esa parte y hacer un caso práctico ¿no? que le manejemos que prácticamente seamos capaces de dominar esos software y ya dependerá de nuestras necesidades posteriores si se adquiere o no o si se sigue descargando versiones ¿no? se puede volver a llenar se hace el registro ¿no? igual en otra computadora y no pasa nada ¿no? entonces con esto podemos ir solventando esa parte ¿verdad? para que no gasten ¿no? en este software más que para cuando lo requieran o si su trabajo lo utilizan este pues ya van a saber ustedes emplearlo ¿no? entonces me parece que con ello queda salvar esa parte gracias a esa página que nos permite utilizar gratuitamente cuatro paquetes durante un cierto tiempo entonces así como lo manejaríamos ya a lo mejor en otros diplomados o demás ya este vemos la parte de software y demás por ahí también hay mucho que trabajar y bueno de momento así está planteado ¿verdad? este este diplomado con conocimientos básicos con su computadora con muchas ganas de aprender está está diseñado para que ustedes este se capaciten a alto nivel con estos conocimientos entonces pues esa sería de mi parte no sé si hay alguna otra inquietud te agradecer al centro geotécnico ¿verdad? el espacio poder elegirme a ustedes siempre es un placer entonces perfecto aquí me comienzan que hay algunos problemas técnicos no se preocupen ¿no? al nombre de de Katy que te encuentro también apoyándonos aquí por el centro geotécnico internacional pues no me resta más que darle la despedida agradecerle su participación esta está como preclase esta como clase informativa ¿verdad? pues por mi parte será un placer poderlos esperar en el en el diplomado apóyeme difundiendo si saben de alguien comuníquense con el centro geotécnico si desean inscribirse y si quieren información detallada de costo y demás estoy seguro que ellos podrán plantearles alguna alternativa para que se incorporen ¿verdad? y pues a mí me va a encantar atenderlos en ese diplomado estar con ustedes ochenta horas trabajando de la mano y listo entonces por mi parte y al nombre del centro geotécnico internacional pues les doy las gracias quedaré atento y pues las personas que han sido registradas y demás se les estarán viendo la información respectiva a su whatsapp y a su correo entonces pues por mi parte muchas gracias agradecerle al centro geotécnico internacional y a todos ustedes por su asistencia y por su por su amable tiempo muchas gracias